Hola a todos, hoy en día en cada hogar o en cada negocio ya hay un router con disponibilidad para conectarnos a internet y en la parte trasera de los routers vemos varias conexiones en lo cual está el puerto USB que a la verdad la mayoría de las personas o se puede decir el 90% de las personas desconocen su uso así que en este vídeo voy a mostrarte algunas de las funciones del puerto USB en tu router para que le saque el máximo provecho y le de un buen uso en primer lugar podemos utilizar o conectar a nuestro router un double 4G como este que tengo aquí en mano que es un double, este dispositivo es como un adaptador wifi para conectar otro dispositivo a través de este estos doubles los utilizaban antes los primeros televisores Smart TV que llegaron venían con ellos incluidos ya que no tenían antenas wifi internas entonces este double se utilizaba para esos televisores conectarlo a internet pero ya hoy en día lo podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, cualquier tienda de accesorios entonces conectamos nuestro double en el puerto USB de nuestro router y ahí ya tenemos prácticamente dos señales wifi aquí tenemos ya dos redes wifi la del router original y la del double y son diferentes o sea con un nombre y una contraseña diferente y escuchen bien a través de este double podemos conectar hasta 10 dispositivos escuchen bien hasta 10 dispositivos aparte de los dispositivos que estén conectados en su router sin alterar la señal wifi original del router eso es como un adaptador y se convierte en otra red privada ya ustedes saben otro uso que podemos darle al puerto USB de nuestro router es utilizarlo como cargador de emergencia si porque la mayoría de los hogares siempre están ocupados los cargadores y a veces necesitamos cargar nuestro dispositivo de emergencia ejemplo podemos cargar un smartwatch un celular o un celular como este aunque a la verdad para los celulares la carga o la potencia es muy baja y va a cargar de forma lenta pero si de emergencia podemos utilizarlo cabe mencionar que para cargar nuestros audiculares y nuestro smartwatch es suficiente cargar de manera bien pero para el celular carga lenta ya que la potencia es muy baja menor que la de un cargador original ahí vemos que lo conectamos observen lo quitamos y vamos a ponerlo nuevamente observen como está cargando cargar de manera efectiva y podemos sacar o utilizarlo ya como lo mencioné en cualquier emergencia otro uso que podemos darle al puerto USB de nuestro router es utilizarlo como servidor o sea podemos conectar un disco duro externo lo configuramos y podemos acceder a todas las informaciones que hay en el disco duro y no sólo que podemos acceder a las informaciones del disco duro sino que podemos subir informaciones desde nuestro celular o desde nuestra laptop podemos subirlo a través de esa red wifi accedemos al disco duro y guardamos cualquier información también podemos disfrutar de multimedia como fotos videos imágenes y archivos que tengamos almacenado en nuestro disco duro y hablando de multimedia también podemos utilizar el puerto usb de nuestro router para conectar lo que es una memoria usb conectamos una memoria usb con algunas fotos o películas que tengamos grabada en la memoria usb y podemos acceder a ella y ver toda esa película en nuestros celulares o nuestra laptop o cualquier televisor que esté conectado a la misma red wifi de nuestro router o sea que podemos utilizarlo como un centro multimedia central o una base multimedia central para el hogar a través de una memoria usb y otra de las funciones más importantes que tiene el puerto usb de nuestro router es que podemos conectar una impresora así es podemos conectar una impresora y podemos imprimir cualquier documento archivo o imagen desde nuestro celular o de cualquier pc o laptop conectada a través de la red wifi o sea que podemos imprimir de manera inalámbrica o de manera remota cualquier imagen a través de nuestro usb con una impresora conectada y volviendo con el disco duro externo es que podemos utilizar el puerto usb para hacer o crear un sistema de recuperación de datos o un backup de manera periódica lo que vamos a hacer es colocar un disco duro externo que esté vacío o sea que esté formateado y vamos a utilizarlo para hacer respaldo de las informaciones personales de nuestros dispositivos es como una copia de seguridad y vamos a guardar todas las informaciones de nuestras laptops o de nuestros celulares en el disco duro externo a través de la misma red wifi entonces en el momento que vayamos a formatear o limpia o que se pierda mejor dicho el celular o que vayamos a formatear la laptop no se pierdan las informaciones personales o importante de nuestros dispositivos otro uso que podemos darle al puerto usb de nuestro router es el siguiente quiero que preten atención aquí el puerto usb lo podemos utilizar para actualizar el firmware o software del router o sea podemos actualizar el software a través del puerto usb con una memoria aunque la mayoría de los casos los routers se actualizan de manera automática ya que están conectados a wifi ellos se actualizan de manera automática pero algunos casos porque son pocos hay que hacerlo de manera manual o si quieren ponerle una versión más anticuada o más atrasada ejemplo si tengo una versión x y quiero ponerle la versión anterior tengo que hacerlo de manera manual con la memoria usb algo importante que quiero mencionar es que si de casualidad usted quiere instalar una versión anterior al router tiene que tener mucha cuenta porque puede provocar a que esa versión no sea compartible con los dispositivos actuales yo no les recomiendo mucho que utilicen esa función pero si se puede actualizar mediante la memoria usb así que estas fueron algunas de las funciones y de los usos que podemos darle al puerto usb de nuestro router espero que esta información le haya sido de ayuda y cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios o por whatsapp nos vemos en un próximo vídeo chao